Oh glorioso San Judas Tadeo, fiel seguidor y apóstol de Jesucristo, hoy recurro a ti con humildad y fervor en busca de tu intercesión en este momento de gran necesidad y angustia que atravieso. Consciente de tu poder ante Dios para obrar milagros y conceder favores, acudo a ti con la firme convicción de que escucharás mis plegarias y me ayudarás en mi aflicción. San Judas Tadeo, patrón de los casos difíciles y desesperados, sabes cuán urgente es la situación que enfrento, mencionar aquí la dificultad o el problema específico que se está enfrentando. Te ruego, oh santo de los imposibles, que intercedas ante el Todopoderoso en mi nombre, para que puedas superar esta dificultad y encontrar una solución que sólo la gracia divina puede proporcionar. Con humildad y confianza, deposito en ti mis penas y preocupaciones, sabiendo que tu bondad y compasión no tienen límites. Confío en que, mediante tu intercesión, Dios escuchará mis súplicas y me concederá el milagro que tanto necesito. Oh glorioso San Judas Tadeo, tú que has sido testigo de la infinita misericordia de Dios y has sido instrumento de su amor para con los que sufren, te pido que vuelvas tus ojos compasivos hacia mí en este momento de tribulación. Ayúdame a mantener viva la esperanza en medio de la oscuridad y a encontrar consuelo en la certeza de que nunca estoy solo, pues tú y Dios están a mi lado. Te prometo, oh amado San Judas Tadeo, difundir tu devoción y glorificar tu nombre siempre que pueda, como muestra de mi gratitud por tu intercesión. Que tu ejemplo de fe y perseverancia inspire mi camino y fortalezca mi corazón en las horas difíciles. Con profunda gratitud y humildad, me dirijo a ti, glorioso San Judas Tadeo, en este momento de gran necesidad y aflicción. Reconozco tu poderoso intercesión ante el trono de Dios y tu disposición para ayudar a aquellos que acuden a ti con fe y devoción. Hoy, me uno a la multitud de fieles que han experimentado tu generosidad y tu compasión, confiando en tu capacidad para obrar milagros incluso en las situaciones más difíciles y desesperadas. En medio de la oscuridad y la incertidumbre que envuelve mi corazón, encuentro consuelo en tu ejemplo de fe y en tu amor inquebrantable por aquellos que te invocan. Tú, que has sido testigo de los prodigios obrados por la gracia divina, sabes mejor que nadie la profundidad de mis anhelos y la urgencia de mi necesidad, mencionar la dificultad específica. Por eso, te imploro, oh santo de los casos imposibles, que continúes intercediendo por mí ante el Altísimo. Te confío mis penas y mis esperanzas, mis lágrimas y mis ruegos, confiando en tu intercesión poderosa y tu amor incondicional. Te ruego, San Judas Tadeo, que fortalezcas mi fe y mi confianza en Dios, que me ayudes a mantener viva la llama de la esperanza en medio de la adversidad. Que mi corazón esté abierto a recibir el milagro que sé que recibiré a través de tu mediación, y que mi alma se llene de gratitud y alabanza por el favor divino que sé que está en camino. En ti confío, oh amado San Judas Tadeo, como mi guía y mi protector en este momento de tribulación. Reconozco tu poderosa intercesión ante Dios y tu capacidad para obrar milagros en favor de aquellos que acuden a ti con fe sincera y devoción. Por ello, deposito en ti mis más profundos anhelos y necesidades, confiando en tu compasión y tu amor infinito por los que sufren. Que tu poderoso auxilio sea mi refugio seguro en la tormenta, oh San Judas Tadeo. Que tu presencia tranquilizadora y tu intercesión ante el trono de Dios me llenen de paz y fortaleza en medio de las dificultades. Que pueda encontrar consuelo en tu compañía y confianza en tu poder divino para obrar milagros en mi vida. Que mi corazón esté abierto a recibir el milagro que sé que obtendré a través de tu mediación, oh amado San Judas Tadeo. Permíteme, oh santo de los casos difíciles, ser un instrumento de amor y misericordia en el mundo, llevando esperanza y consuelo a aquellos que también atraviesan tiempos difíciles. Confiando plenamente en tu intercesión poderosa, oh San Judas Tadeo, espero con fe el milagro que sé que recibiré en este momento de necesidad. Que tu gracia abundante y tu amor sin límites me acompañen siempre, guiándome por el camino de la vida con esperanza y confianza en Dios. Amén.